El vestido de casa Igual se vistió de voz, ella igual Se puso una minifalda de hule blanco Bien apretadita Sin corpiño, se puso mucha purpurina En los pechos Bueno, de voz en el show, digamos Y tenía 5 metros de tule En la cabeza Y se había puesto unas gotas de leopardo Hasta arriba de las rodillas Espectacular estaba Susana Gracias por ver el video